La Armada Nacional Bolivariana informa al pueblo venezolano y al mundo entero que en la madrugada de hoy domingo 6 de agosto de 2017 se ha producido un ataque terrorista de tipo paramilitar en contra de la 41 brigada blindada del ejército bolivariano ubicada en Valencia, Estado Carabobo. La referida acción fue ejecutada por un grupo de delincuentes civiles portando prendas militares y un primer teniente en situación de deserción. Los mismos fueron repelidos en forma inmediata por el personal adscrito a la precitada unidad superior practicándose varias detenciones, incluyendo la del referido oficial subalterno. Parte del grupo logró sustraer algunas armas y están bajo intensa búsqueda por parte de organismos de seguridad del Estado. La operación terrorista incluyó la difusión de un video grabado por un oficial subalterno que hace tres años fue separado de la institución por traición a la patria y rebelión, el cual huyó del país y recibió protección en Miami, Estados Unidos. Los sujetos capturados han confesado haber sido contratados en los estados Zulia, Lara y Yaracuy por activistas de la extrema derecha venezolana en conexión con gobiernos extranjeros. Y esta acción ocurre precisamente luego de que el pueblo venezolano, de acuerdo con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, eligiera con más de ocho millones de votos la Asamblea Nacional Constituyente, instalada el día viernes 4 de agosto de 2017, y que como expresión del poder originario es el mecanismo idóneo para dirimir de manera pacífica las diferencias que puedan existir entre las venezolanas y los venezolanos. La sola elección de la Asamblea Nacional Constituyente permitió que volviera la armonía y la paz a la sociedad venezolana luego de un periodo de violencia focalizada por orquestación de factores internos y externos que buscan una intervención extranjera en Venezuela. El ataque terrorista de hoy no es más que un show propagandístico, una entelequia, un paso desesperado que forma parte de los planes desestabilizadores y la conjura continuada que se viene gestando para intentar evitar que se consolide el renacimiento de nuestra República. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana permanece incólume, unida monolíticamente, aferrada a sus convicciones democráticas, con la moral en alto, apoyando de manera incondicional al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y nuestro comandante en jefe, así como a su iniciativa constituyente y a la revolución bolivariana, como proyecto que persigue la consolidación de la patria libre, soberana e independiente. Reiteramos de manera contundente el más firme rechazo a esta afrenta planteada por grupos, por grupósculos, con perversos intereses y mezquinas intenciones apátridas. En tal sentido, ya se notificó debidamente a la Fiscalía General Militar para iniciar las actuaciones correspondientes, en tanto que este hecho está claramente tipificado como delito militar. Ratificamos nuestro rechazo a este tipo de actos de barbarie contra el pueblo y sus instituciones. Esta canallada refuerza nuestros principios y valores. No aceptaremos bajo ninguna circunstancia que sea vulnerada nuestra soberanía, y menos aún que se menoscaben las conquistas sociales alcanzadas para beneficio de las grandes mayorías. Finalmente, hacemos un llamado a cada mujer, cada hombre de esta tierra, para que como hermanos enlazados por la historia y nuestras raíces libertarias, sepamos encontrar las soluciones a los problemas que nos aquejan en el marco de la legalidad. Un país no se construye con violencia ni resentimiento, sino con justicia, cooperación y entendimiento. Chávez vive, la patria sigue. Independencia y patria socialista viviremos y venceremos. Vladimir Padrino López, general en jefe.